Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. ¡Qué ricura! No me dice tatuaje, menciona algo. Ese que ustedes escuchen ahí es Tatuaje RD. También está aquí con nosotros, dando consejos, dando de todo. Jessica, yo no puedo mencionar a nadie aquí. Dale, dale, aquí la vas a Payola. Al loco mío que está ahí, que se llama Juan Crédito. Si tú quieres una gente que está allá afuera, no me digas. Si quieras hacer un crédito, escúchame. Y también quieras hacer un préstamo. Financiar un apartamento, una jipeta, lo que sea. Juan Crédito, la solución. Tira de tu mente. ¿Tú sabes qué? Estoy orgullosa de ti. Tú con un minuto diste tu anuncio. La chácata tiene un mail, no da nada. La chácata tiene un intercambio picado aquí. Si tú supieras que ella como que, de que yo entré. Como morbosa. Es que ella ama la morbosidad. No, es que tú te ves morbosa. Nada más ella no. Aquí hay una fila de morbos. Jessica. Es una fila así, mira. Rubi, adelante. ¿Tienes algo que decir? No, no, no. Yo lo estoy viendo así. Verdad que en la calle supongo que las mujeres, y me disculpan, cuando ven a esos hombres que se ven malote. A mí me gustan los hombres que sean morbosos. ¿Y no es casada tú? Yo estoy ahí comprometida conmigo misma. Yo pensé que iba a decir que tenía un novio, un marido. No, yo sí tenía novio, pero ya ahora, mimi, tú estoy de que en los caminos desgarriados. Claro, yo he estado casada. Yo he tenido novio, amante, esposo. Lo que pasa es que había un video en la terrenia y la botó. Y me han botado. Después de haber ido en la terrenia, la muchacha me dejaron soltera, seca, por loco. Ay, mi madre. Hay mujeres demasiadas fofos. Ay, sí, yo la hubiera visto ya. No, pero contéstame. Pero tú te ves como más linda en persona. Ay, eso me dicen, gracias. Desde ayer, ella tiene los ojos así. Gloria a Dios, porque el fogón tenía meses que no picaba un piropo. Mami, mami, mi amor. Solamente porque ella se ve linda, no es que ella es linda para mí hoy. Tú sí necesitas. Mira, la May tiene un malote aquí, miren. La May tiene su malote, así que estén tranquilos que la May no ande gente. Gracias. Le quitaste la picada a May. No, no, no. Y de malote, ¿sabes de las rugas? El toque de qué edad. Ay, de malote. Ay, no, no, no. Malote es mi amigo, la casa. De malote. De mi ave, manita. Háblame de tu ingreso a Capricornio. ¡Felicidades! Me dijeron que parle el peso. Me dijeron que parle el peso. No, yo no voy a hablar mentira. Capricornio, yo no sé si tú querías que yo tire estos códigos aquí, pero... Ya, tira pa'lante. No, no, espérate. Yo lo voy a tirar pa'lante. Ay, 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 ay. Yo voy a tirar todos los trapos a la luz. El loco me tira aquel o qué. Te veo prendido. Tiene el flow. Te quiero en mi cabina. ¿Me entiendes? Yo le dije, Capric, te voy a poner claro. Todo el mundo anda en inteligencia. Si tú me sueltas una moña bacana. Estamos pegados de ahí a ahí. Me sueltas una moña. ¿Cuánto? 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 No te voy a hablar mentira. Él habló de Mamilloren y dijo 2.50. ¿Qué le dio? No, a mí me firmó. No te voy a hablar mentira. Me firmó por un año. Me soltó 400 alante. Está bien. Ya, pero está bien. Jessica, ¿cuánto tú me vas a firmar a mí? Ruedes durísimos. ¿Por cuánto tú me vas a firmar a mí? Capricario, me gole lo de Jessica. ¿Cómo así? Jessica, tenemos que hablar. No, no, no. ¿Sabes lo que ustedes van a hacer? Déjenme yo preguntarle algo. Ya voy. Rastreros todos. Ustedes se van a ir a la cabina de Capi. Entra a hacer golpes como mi yo. No estoy exigiendo. No estoy exigiendo nada. Voy a decir lo siguiente. Mi sueldo aquí es mucho mejor. Porque si lo calculamos por un año. Me excusan. Me quedo contigo, mami chula. Ok, perfecto. Una pregunta de actuaje. Con tu ingreso. Con tu ingreso a Capricornio. ¿Verdad que sí? ¿Tú vas a dejar el mundo de OnlyFans? No, porque hace mucho. ¿Qué te decía? Hace mucho yo solté ese mundo. ¿Quién te ha rescatado? No, lo que pasa es que yo tengo hijos. Tengo niñas, ¿me entiendes? Ok. Escucha esto también. También. Yo soy una persona que soy de superación. ¿Me entiendes? Tengo que enseñarles al público que me está mirando. Todos esos niños. Que tengo bastantes niños que me siguen en Tito. Ok. Tengo que enseñarles una nueva etapa. Excelente. ¿Me entiendes? No me puedo frizar y que con lo mismo. Tatuaje. ¿Por qué tanto tatuaje? ¿Cuál es el inicio de los tatuajes? O sea, ¿por qué? Yo soy amante de los tatuajes. Déjame ver mi tatuajú. Soy amante de los tatuajes. Pero si tú tienes gente del lado de Jake para que tú lo veas mejor. Desde niño. Me me han gustado los tatuajes desde niño. Escúchame. Yo me ponía portalitas de esa vaina que me vienen a enfermar. Ah, sí, de los chicles. De los chicles. Y yo lo he amado los tatuajes del tiempo. Pero estos tatuajes tengo que arreglármelo. ¿Por qué? Porque son caselarios. Está muy gánster. Sí, yo me lo hice en la cárcel. Y yo amo los tatuajes, en verdad. ¿Qué tiempo tú hiciste? ¿Qué tiempo tú duraste? Yo duré cinco años por eso, en verdad. ¿Te gustan las mujeres con tatuajes? Me encanta. Voy ganando puntos, gracias. Escucha esto. Estaba preso. Duré cinco años preso. Yo fui una persona sufrida dentro de la cárcel. ¿Por qué? ¿De qué se trata? De que toda la familia mía me ha abandonado. ¿En qué cárcel estabas? Yo andé en La Vega, San Francisco, Cotuiza, Maná. ¿Y la cárcel que te quedó mejor fue la de allá? ¿Cuál? La de San Francisco y Macorí. ¿Qué fue mejor? La mejor. Ninguna son mejores los presos. ¿Y qué veces son mejores? Bueno, hay cosas que son... Hay privilegios. ¿Qué te pasó? La NCD, recuerden, que estaba haciendo daño y la DICAM. Me puse a ver un viaje de sustancia prohibida. Duré cinco años. Y el cruzo del caso es, no es yo durar los cinco años. Que después que yo duro todos esos años preso. Se declaran inocente. Me declaran inocente. Pero cinco años es una vida. Si yo iba a ser un Nueva York, yo iba a ser un millonario. Y aquí también, y aquí también, si tú no lo sabes, mira, yo tengo un amigo que actualmente está pasando por un proceso, no voy a decir el nombre porque en lo adelante ya incluso lo voy a traer para que tú lo puedas entrevistar. Y el ministerio lo estaba juzgando a él y descubrieron que era inocente. Y el ministerio le tiene que estar pagando al diario, por cada tiempo después del 2022, 500 pesos diarios. O sea, que él tiene su moña ahí. Tú puedes demandar si tú no lo sabes. Porque tú tienes tu derecho y te lo violaron también. Tú no sabes a dónde estamos, en qué mundo es que estamos. Bueno, te estoy diciendo que a mi amigo, mi amor, mi amigo es aquí en la República Dominicana. O sea, mi amigo es aquí en la República Dominicana que le pasó ese suceso que literalmente te pasó a ti. Pero tiene dinero. Él, mi amor, es lo que tiene conocimiento, no importa. Mi amor, no pierdes tu tiempo por 500 pesos, sigue tu vida. 500 diarios. O sea, hace 180 mil pesos. Lo que pasa es que ya... Y 180 mil pesos es dinero para con esa lucha durante todo el año. Mi amor, 500 diarios, si tú calculas, son cuánto? 180 por 5, ¿cuánto? Pueden verte hasta un millón diario, pero lo que el tatuaje trata de decir es lo que te cambia la vida y lo que te daña. Oye, lo que pasa, Jessica, yo aprendí, Jessica, yo aprendí en esta vida que todo lo que tú haces aquí tú lo pagas, ¿me entiendes? Por eso que yo siempre camino por la derecha, nunca trato de hacerle daño a nadie, nunca trato de apagarle la luz a nadie. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque papá Dios está ahí, Jessica. Eso es verdad. Papá Dios, todo esto, los movimientos tuyos. ¿Tú crees que papá Dios no conoce tu corazón? Claro. Claro. Claro, papá Dios conoce todo el corazón de todo el mundo. Aquí si tú tienes el corazón negro, papá Dios no te va a dar ninguna bendición. Nunca, nunca espere eso. Y tú duras 70 mil años y tú dices, diablo, Dios mío, escúchame por la palabra. Papá Dios, ¿y qué es lo que yo estoy pagando? Jessica, si tu corazón, tú lo tienes negro, tú no vas a progresar nunca. ¿Qué dicen de eso, tatuaje? Que cuando las personas hacen los tatuajes, aparte de dejar como una enseñanza, es como una forma de amortiguar el dolor. ¿Qué desierto tiene eso? No, el desierto es de que hay muchas personas que se hacen sus tatuajes porque les gusta. ¿Y por qué tantos en la cara? No, porque yo soy furtrao, yo soy un agente loco, locotrón. Ay Dios. Pero no te cierra puertas el hecho de tener tantos tatuajes en el sentido laboral. Porque aquí hay un tema con discriminación. Las personas que van a buscar trabajo, automáticamente los ven tatuados y ya no los quieren emplear. Mira, te voy a decir algo en este caso. Yo vivo de mis redes. A mí no me interesa que nadie me dé trabajo. Porque hay pila de gente por ahí que duran 70 mil años trabajando y no logran ni a tener un discípulo. Eso es verdad. ¿Me entiendes? Si yo puedo hacer mi diligencia, ponerme mi misma empresa, yo mismo, trabajar yo mismo, yo voy a trabajar yo todo el tiempo. Entonces si no viviría de las redes, ¿qué harías? ¿Qué harías? De no tener las redes, como vives de las redes, ¿a qué te dedicarías si no estuvieras? ¿A qué me pongo mi propia empresa yo mismo? ¿De qué te gustaría tener una empresa? Puedo poner un gimnasio. Sí. Una tienda. Puedo poner una tienda, una boutique. Él tiene el flow. Puedo poner una discoteca. Ok, tú dices que vives de las redes. Veo que tú andas bien montado. Puedo decirlo, ¿verdad? ¿Puedo decirlo? Yo tengo un Mercedes, tengo un Civic. Anda duro. Esa cadena, esa cadena no es fofa, para que te entiendas. No, esa cadena. Él anda duro de verdad. Por ejemplo, ¿de dónde salió todo ese dinero? Por ejemplo, ¿a qué tú te dedicas? O sea, tú estás haciendo muchas promos. Mira, recuerda, yo soy artista también. Sí, yo soy. ¿Me entiendes? Es por ahí que tú vas a despegar más. Oye, lo que pasa. O sea, tú sabes, tengo un manager que se llama Dani Joyería. Sí. Ese es el manager mío. Ese es el que me invierte en toda la vaina mía. ¿Me entiendes? Yo vivo de las redes. En TikTok, me busco pilas de cuartos. Todos esos views que yo cojo. ¿Con la batalla, verdad? No, no, con la batalla no. Eso no corre. Para lo que yo me busco en la batalla. ¿Ah, yo te había haciendo batalla? Sí, yo hago batalla, pero eso no corre. Lo que me entra por ahí, eso no corre. A lo que yo me cobro de views. ¿Cuánto? Pues yo tengo mi TikTok monetizado. ¿Cuánto tú cobras? Por lo menos, al mes yo tengo que echarme por lo menos 8 mil dólares. ¿Qué? Pues yo voy para TikTok. Y yo aquí con ustedes. ¿Qué es lo que yo uso? De una dama. Vamos a hacer esto de aquí en lo adelante. ¿Y qué tú, amigo, aconseja? ¿De los trucos o nada? De los trucos, nada. Hacer contenido bueno, que llamen a la atención. ¿Cuál es tu TikTok? Déjame buscarte. Tatuaje, tatuaje rededor. ¿Y qué haces en TikTok? Yo hago de todo, hago muchas reflexiones. Él aconsejo. Él agarra, hace sketch. Sigue diciendo. Bailo también. Me pongo a bailar. Hago contenido bueno. Que si yo veo a una persona en la calle que esté en mala situación, yo les regalo dinero. Muy bien. ¿Me entiendes? Pero escucha esto. Hay mucha gente. Atención toda esa gente que hablan disparate y mierda de mí. ¿Qué él lo graba? Escúcheme. Hay millonarios que no dan ni grabando. Ni grabando sin grabar ni nada. Entonces, a través de mí. Escucha esto. De verdad. Si yo te grabo, hasta a ti te está llevando el demonio, ¿verdad? Y yo te digo, Jessica, te está llevando el demonio, ¿verdad? Mira, agarra eso, mi gente. Por favor, da tu número de teléfono, mi gente. Ustedes saben que yo siempre hago esto de corazón. Pues si aparece otra gente con el corazón bacano como yo también, te puedo ayudar a través de mí. Eso está correcto. Eso me ha pasado. Hubo una señora que yo la grabé que le di... No me gusta, le digo como cinco mil pesos. ¿Me entiendes? La grabé. A través de esos cinco mil llegan veinte mil. Una bendición. ¿Sabe por qué? Porque yo la pongo a dar su número de teléfono. Y yo, mire, yo hay mucha gente con el corazón bacano que yo tengo. Que me siguen y a través de mí la pueden ayudar. Y yo hay mucha gente multimillonario que a ti te está llevando el diablo y te pasan por el lado. Y ni te miran. No, pero mira, lo que tú estás haciendo es una muy buena obra. Y dice la misma Biblia que el corazón alegre, o sea, que el dador alegre recibe en abundancia. Entonces, tú mismo, eso que estás haciendo, no dejes de hacerlo. Simple y llanamente, porque las personas pueden especular, hazlo. Y si tu corazón te dice en cada momento que es lo correcto, sigue haciéndolo. Y para eso son estas herramientas, no solamente para venir a hablar caballás. Si usted sirve de puente para que otros también lo hagamos, denle para allá. ¿Tú sabes que tengo miedo de algo? ¿De qué? ¿De que tú eres fuerte, tatuaje? Yo soy fuerte. ¿Cuándo te sientes con esa mami Jordan? No, mami Jordan está todo. Mami Jordan estoy yo loco, pero no se puede hablar de ti. Ya te lo dijiste todo, ya. La mujer mía me mocha la cabrita. ¿Pero ya? ¿De esa mami Jordan? Ya se ve bien. Ah, porque su mujer. No, no, si yo no voy a tener a mi esposa, en verdad mami Jordan yo voy a trabar otra vez. ¿Ya lo arregló? Ah, no te arregle para que tú veas como tú la mochas como quiera la cabeza. Oye, como quiera, está bloqueado esta noche. Mira, te voy a decir algo. Mira, te voy a decir algo. Después que yo llegué a la vida de la esposa mía, ella llegó a la mía. Yo me siento como más feliz. Completo. ¿Tu esposa es tigrona como tú? ¿Cómo? Es así, tatuada, gángster como tú. No, como así en la... Físico, físico. Así, tigrona. No, yo tengo mi parte de psicópata también. Porque mami Jordan es psicópata. Oye, yo tengo mi parte de psicópata. Tengo mi parte sana también. Ahora, tú lo que no me puedas hallar mucho es que yo me lleno de odio ahí mismo. Y si tenemos que pelear, peleamos ahí mismo. Oye, la pregunta. ¿Tu esposa es psicópata como tú? Que si tiene tatuajes, sí. Mírame, 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 mírame. Un ejemplo, mírame. Para mí, yo puedo ser un poquito psicópata. Amo los tatuajes, la verdad, me puedo ver así. Esa dama que está enfrente, Jackie, mi hermana, mira la diferencia. Mira la ropa, mira los zapatos, mira el cabello, no se maquilla. ¿Entendiste la vuelta? Sí. ¿Tu esposa es tranquilita o es rulay? No, la esposa mía, ¿cómo te digo? Es una mujer... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Es una mami Jordan o es una Jacqueline? No, no, ella es una controladora. Ella lleva a su mami Jordan por dentro. No te lo voy a mandar decir, ella es ella Madelice, ella lo sabe. Que ella es controladora. Es como medio. Y también quiere ser un hombre y una mujer a la vez. Mira, tu mujer es una mujer que cuando tiene que ser una mujer decente, que te lleva, que te guía, que te da esa estabilidad emocional, pero cuando tiene que comportarse como esa mami Jordan, que le importa partirte, que si no te... No, ella no es así como mami Jordan. No, 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 así no. Ella no es así. Ella es controladora. Él tiene que tener una mujer buena, porque los hombres así, que son malos y desacatados para el hogar, le gustan las mujeres buenas. Claro, y otra cosa, también a mí, a mí, a mí, a mí no me gusta la mujer que ande como una forma de cuerería. Ve, yo soy así. ¿Sabes por qué? Tú buscas la Parigüeya para controlar. No, Parigüeya no. Que vista bien. Tú no sabes que yo, con este karate que yo tengo, yo con una rabandola, dime tú, que yo voy a pintar. Es que yo no sé por qué los hombres son así. Pero, mi amor, es que yo no puedo andar con una rabandola, si yo soy un rabandolo. ¿Te parece al mío? Que él, lo de la calle, Rulay, pero en su casa, él necesita una santa. Yo le digo que vaya para la iglesia y se busque una. Es que, mire, el hombre tigre que se busca una tigra no llegan a nada. Es verdad. ¿Te digo por qué? Es verdad. ¿Te digo por qué? Porque tú, ¿me entiendes? Tú no puedes decirle, quédate ahí en la casa. Ella te va a salir. Porque ella, tú coges por un lado y ella va a coger por otro. Ah, sí, mi amor, tiene el mismo pensamiento que aquello. Claro. Por eso es que yo no duré mucho en las relaciones, porque usted salió y mi amor es más patrón y yo. Porque tú eres la rabandola. En cierto sentido, sí, pero no me siento mal por eso. El que quiere ser que me adapte. Las mujeres están para estar en la casa. Mira, carajo. Claro. Para estar en la casa, está bien. Dame, por favor. Está bien, te voy a decir. A donde yo vaya, tú tienes que caerme atrás. Sí. ¿Por qué? Porque soy tu mujer. Porque tú no me estás dando el verde. Yo búscame mi cuarto. La mujer tiene que buscar su casa en la casa. Si usted no está haciendo nada mal, usted puede hacer la cosa con el padre al lado. Ve, tiene una mujer seria. Pero se supone que yo tengo que mirar, porque él no está hablando. Él me mira a mí. Ella, ella, también ella. 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 La negra. Está bien, la negra. La chaca. La chaca. Ella me mira como que me quiere volar, muchachos. Porque estamos llenas de odio contigo. Pero por qué. Queremos ir a la casa. Oye, chaca. Pero se supone que si tú estás hablando, yo tengo que ponerte atención para saber qué te voy a decir. No voy a agachar la cabeza. Pero es que él tiene la razón de lo que dice. Tú me quieres bañar morroso. Mami, ella te enamora de mí. Yo la vi, ya la depuré. Cuidado. La única diferencia es que yo no me voy a quedar en la casa. Pero también. Amo, yo soy la única imbécil de tecón. Y tú te quedas. Y yo también. Somos mujeres buenas. Ay, Jessica. Por Dios. ¿Por qué ella dos se quedan contigo? No, Jessica. ¿Por qué ella dos se quedan? No, Jessica. ¿Qué es lo que está mal eso? Porque es que la mujer no puede ir donde va el hombre. A ver, yo no te voy a decir que no te voy a cerrar y que tú no vas a poner. No, eso no es así. Mira tatuajes. ¿Por qué la mujer no puede ir donde va el hombre? Pero eso que hablan así, mira. Pero que no me van a pude, buscame a mi cuarto. Mira. Es lo mismo, Jessica, que tú estás sola en un lugar. Eso que hablan así son los que llegan a la casa. Esos son los mayorones. Mami, mira. No, no, yo me voy yo. Mira, mira los cuartos que te traje. Te digo algo. Capricornio hizo una gran elección contigo. Y por eso es que las apariencias engañan. Porque a veces ustedes, los que tienen programa, seleccionan personas, en este caso chicos, que son muy grises. Y él es una persona muy lanzada. Sí. Muy lenta de cara a eso. Que tú eres una persona que te vas a comer la cámara y el micrófono porque siempre sabes qué contestar y qué decir. Y Capricornio hizo una excelente elección contigo. Tú no vas a que ya viniste aquí hoy y ya hiciste promoción. ¿Ya causó el problema? Claro. Y metió sus dos anuncios. Entonces hizo anuncios. Está bueno. Da el borbo. Quiero llevármelo. Quiero que deje la mujer por mí. ¡Oye! 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 Tú no rompes aquí. Mira, mira para allá lo bonito que tú y yo nos vemos. Mira. Es verdad. ¿Tú sabes que él tiene como un cierto aparente con Tecachi? Ahora yo lo que no puedo llevarte para Nueva York porque con el récord. ¿Te lo dicen? ¿Qué te parece como a Tecachi? Ustedes no viven lo que Tecachi me hizo. Quítate la gorra. Después veo una cosa. Levántate la gorra para ver una cosa. ¡Uy! 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 Tecachi agarró. Este fue la alfombra del Soberano. ¿Qué fue lo que pasó con Tecachi? Y él fue decir que Tecachi una foto que se agarró en Tecachi real es mío. Oye lo que pasa, manito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Que en este sistema en Santo Domingo hay que josear. Si tú no joseas, te llevas el demonio. Y te fuiste viral. ¿Me entiendes? Yo creo que la carrera mía, como influencer, como artista, como ustedes lo quieran pintar. Después de ahí, después de ahí, se me han abritu a muchas puertas. ¿Y qué fue lo que ha pasado? Un hombre del demonio preso a cinco años y viene. Dice que metió en los Soberanos una sombra, una espombra roja. ¿Pero qué fue lo que te hizo Tecachi? ¿Qué te hizo? Yo escuché que vos sean Tecachi. ¿A dónde? Yo me prendí mi cambra y me le pegué de ahí ahí. Tal vez, escúchame, tal vez se esquilla y nos la vamos a la trompa. ¿Pero qué dijo? Él me dijo saludos, mi hermano. Yo le dije, yo quería, escúchame, para que lo que no diga. Yo quería que él dijera, tatuas es el mejor. Oye. Pero él. ¡Oh, bueno! Pero bárbaro. Barbarazo. Él iba tan rápido, él iba tan rápido, que a él es tan rápido. Él pensó que yo lo iba a atracar, oye. Sí. Él se asustó, ¿verdad? Porque yo soy una persona que si tú no me das el brel y yo voy para arriba de ti, yo a terror, tú tienes que darme el brel, obligado. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Porque yo te meto presión con los ojos. ¿Y cómo te vio él? ¿Qué hizo? No, él me vio como un psicólogo, hasta fue. ¿Y qué es este tipo? Sí. Él se me quitó de arriba y me dijo, saludo, papá. Gracias. Pero que quiere salir de mí. Porque quiere salir de mí. ¿Qué es lo que ha pasado? Ok. Te dieron un tiempo, pero he hecho para allá. Hablando de break. Ajá. Te vi hace muchos años tratando de entrar a los medios. Ajá. Y veo que Carlos Durán te dio la oportunidad de entrar. Capricornio también te da la oportunidad. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Qué pasaje tú le tienes a esos que no te dieran la oportunidad? ¿Tú sabes lo que pasa? Te voy a decir esto aquí. Una persona por aquí, yo no tengo que mencionarlo. Porque tú sabes que tú eres una careta de verdad. Escucha. Esa persona yo le la envía. No te voy a negar. Sí. Porque yo soy una persona joseador. Yo soy una persona. Que te lances. No, no, no. Yo soy una persona joseador de verdad. Tú haces tu diligencia. Yo hago mi diligencia. En este mundo, al joseo le quieren llamar lambón. Mentira. El que está joseando no es un lambón. Es un joseador que quiere llegar de esta puerta. Aquella puerta. Si tú estás joseando, yo te la adoro. ¿Me entiendes? Al lambosnismo es otra cosa. Esa persona yo le la envía. Decían. ¿Me entiendes? Se veía así. Se veían de que yo era un lambón. Y ese ganó un lambón haciéndome diligencia. Sí. Pero yo peleé y discutí por esa persona en todos lados. Y no te agradeció. Y nunca me dio el break. Pero quiere que te diga algo. Y esto va a ser un aprendizaje para ti. Tú que das consejos en TikTok y te corren y te cogen millones. Y es algo que yo aprendí. Quien no te está pidiendo nada, no tienes que dárselo. Ni tiene que ser agradecido contigo. Yo lo aprendí a los golpes. Quien a ti no te pide una ayuda o quien a ti no te pide que lo helaves. Esa persona, te digo algo, te digo algo. Esa persona que yo te estoy hablando, que no tengo que mencionarlo, me pidió un favor a mí de verdad. Ok. Él le pidió un favor, ¿le puedes no dar el break? Porque es que entitó, entitó, ¿me entiendes? Tú eres duro. No, que no sabía ese sistema. Él no sabía ese sistema. No sabía. Yo se le enseñé todo. Mira, esto es así. No puedes ser arrogante porque hay gente que tiene millones de dólares. Que hay gente que tiene millones de dólares que te bajan los sumos de arrogante que tú tienes. Eso, eso, tú sabes que bullying me explicó todo eso. Esos árabes que... Bullying a mi amiguito. Sí, que yo te vi haciendo cosas con él. Que te mandan de que tigres de 600 dólares y no sé qué. Sí, es un león. Un león que vale eso, casi 600 dólares. Pero escucha a él. ¿No le dices los trucos a esa persona de comprar en TikTok? Le di el break. No, yo le enseñé todo. ¿Y él no te dio el break a ti? No me dio el break. Le escucha esto. Le tumban la cuenta porque él se fue en discutidero y pila de vaina. Pero di el nombre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahora sí le agradezco porque me llevó por ahí, se te agradece. ¿Me entiendes? Se te agradece. Pero no te dio el break. Pero no me dio el break que yo me merecibo. Tampoco hay que darle obligado, Brian. Sí. ¿Cómo así? La gente está equivocada, hermano. Y el break ya está lo que yo he solo. Oye, oye lo que te voy a decir. Ajá. Y te lo digo yo que soy creadora de contenido. Ajá. Nadie está obligado a ayudar a nadie. Nadie. Si usted le sale del forro, usted lo hace porque le dio la gana. Tú sabes. Espérate. Ajá, dale. Y tampoco, si a la otra persona no le sale, y no es que esté diciendo que esté bien, darle el break a nadie tampoco es obligado. Escucha eso ahora, Jessica. ¿Tú sabes por qué? Porque en tu camino estaba lo que tienes ahora. Jessica, te digo algo. Y las cosas son en el tiempo de Dios. Jessica, te digo algo. Si tú eres amiguita mía, tú me demuestras de que tú y yo somos amiguitos, y tú tienes una careta de conmigo, yo te quiero ver sin cabeza, Jessica. Lo que pasa con una careta es otra cosa, date el break. ¿Me entiendes? Pero si tú sabes, si tú sabes que yo me muevo en tu sistema, y tú sabes que yo soy amiguito tuyo, ¿por qué tú no me des maldito break? Eso no, amor, escucha. Pero que no me da. ¿Tú sabes qué significa eso, caretú? No. Y no seas amigo del amigo, ¿oíste? No, no, no. No, por eso no. No, no, no. Déjame ponerte un ejemplo, mi amor. Mira, Jessica y yo tenemos mucho tiempo. Somos 100 amigas. Y yo, cuando empecé a ser amiga de ella, yo no estaba en ningún programa. Muy bien, te digo esto. Y Jessica puso su programa, hizo de todo, y yo nunca me molesté para nada. Siempre tuvimos la misma amistad. Ella me llamó en el tiempo que consideraba prudente. Porque a lo mejor esa persona entendía, escúchame, que en estos momentos de repente no encuentra, aunque tú digas que sí o que no, donde hacerlo, no es obligatorio. Tatuaje, escúchame, aprende, ñazo. Porque vas a empezar con un mapecornio. Tú saliste de la casa, tú eres un tigre. Lo que pasa es que tú piensas con códigos de la calle. Tú piensas que quien corre contigo a todas, va a morir contigo a todas. Pero en la calle, afuera, en lo social, no es así. Tú aprendes que, mira, los tigres malos, los que matan y mochan cabeza, a veces son más buenos en otras cosas que el que priven bueno. Te explico, la mafia italiana. Me voy a poner a tu mente, la mafia italiana, ¿verdad? Sí. Al Capone que mataba a gente, hacían de todo. Ellos solamente hacían lo malo con quienes hacían daño a la familia. O sea, a lo de afuera. Pero ellos, métete con la hija para que tú veas que más nunca tú eres gente. Entonces, lo que te estoy intentando decir es que las personas que tú crees que son los más gáncer, que son los más malos, a veces como ser humano son mejores que muchos otros con corbata no lo son. Jessica. Pero nadie está obligado a darle una oportunidad a nadie. Te voy a decir algo, Jessica. Yo soy amigo del amigo. Vuelvo y te lo digo. Si tú no eres amigo mío, no me muestres careta. ¿Te digo algo? Vamos, paseame. Pero entonces tú tienes que dar tu beneficio obligado. Y tú estás mal. Escucha, por favor. ¿Tú eres amiguita de Jessica? 100%. 100%, ¿verdad? Si Jessica tiene un break, ¿verdad? Que tú necesitas. Es que a lo mejor ella no es la que necesitas. Escúchame, escúchame. Exacto, es negocio, mi amor. ¿Tú sabes por qué Capricornio te metió a ti? ¿Por qué tú le funcionas en su negocio? Porque tú tienes el perfil que él necesita. Exacto. A lo para ti, a lo mejor en tu mente, tú entiendes que es Juancita de los Palotes, tú tienes su perfil, pero en el empresario o la empresaria, si entendía que no, tú tampoco te puedes molestar. Escucha esto, Jessica. ¿Tú sabes por qué él me metió? Porque yo siempre, después que me dio el break, no me la he doblado nunca. Me han invitado por ahí pagándome para el programa para que hable mal de él. No lo voy a hacer. Mi niño, mírame. No lo voy a hacer nunca. Míreme, cállese la boca. Ajá. Usted Capricornio lo metió a usted ahí. Ajá. Porque es el perfil que él está buscando en ese programa. Está bien, escúchame algo. Punto. Escucha esta. Te tiene cariño, te respeta y los dos van a crecer. Escucha esta. Si yo hubiera hablado mal de él, a donde quiera que yo vaya, lo hubiera visto sin cabeza, ¿me hubiera metido? Sí. Hay que ser leal. Sí. No, mentira. ¿Sabes por qué sí? Mentira, Jessica. Esto es negocio. Pero si tú no eres amiguito mío de verdad, yo no tengo que meter mi negocio, que tú me quieres ver con sin cabeza. Aquí se han matado mujeres y hombres en los medios y mañana te dando cientos mil y te lo sientan en la vida y no le importa. Lo que pasa es que tú todavía tienes ese amor de calle y esa lealtad que los medios te van a dejar de hacer ver eso. Si tú sabes algo, no voy a cambiar mi forma. No, es que él tampoco está muy tú. ¿Me entiendes? No la voy a cambiar. Por lo menos en el tema de los amigos, tú te vas a dar cuenta en el trayecto que no es como tú dices. Exacto. Mira, cuando tú comienes. Ahora en el medio, tú vas a conocer muchas cosas y te vas a dar cuenta que estás equivocado. Tú te ves malón, pero eres más noble de lo que tú sientas. No, el corazón mío es bacán. Eres muy buena persona. El corazón mío es bacán. Por eso fue. En Calorán me di cuenta de eso. ¿Me entiendes? Mira, tú sabes por qué. Por eso fue que yo le dije ahorita que qué de cierto tenía, que las personas cuando se tatúan es porque tienen un trasfondo y tienen un cierto dolor. Las personas mayormente se hacen cutis cuando tienen como ese dolor tan fuerte y no saben cómo expresarlo. Entonces se cortan su piel. La vidente de tatuar. No, mi amor. La vidente no. Esos son conocimientos y tú no lo sabes. Entonces, en el caso de él, al ser una persona tan sufrida y tan dado a demostrar a los demás. Esa forma le gusta. Tú sabes. Sí, pero tú sabes muy bien, Jessica, que mayormente cuando tú das tanto. Yo estoy lleno de tatuajes y yo no me lo he hecho de que, no, yo. No, porque los tatuajes tienen, los tatuajes tienen como su, su, su ángel. Es que va a depender la persona. Ustedes están equivocados. Ustedes piensan que los tatuajes vienen de que, de que, de una gente mala o no, mentira. No, tú no me estás entendiendo. Es una mura. ¿Qué tú dices? Mi rey, óyeme, te estoy diciendo por lo que tú estás hablando y estás expresando el dolor que tú sientes con esa persona que no te dio el break y queda demostrado que eres una persona muy noble, de buen sentimiento y de buenos corazones. Lo que pasa es que el tatuaje, que tienen un sentimiento, hay personas que le hacen porque le gusta y otras personas porque lleven por lo que sea. Exactamente, en el caso de él, no es ese. Fogón, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que yo soy una persona leal, en verdad, y acúsame. Y eso duele. Te digo por qué, te digo por qué. Esa persona que estábamos hablando, él tenía su cuenta, él se la tumbaron la cuenta, se la tumbaron, Jessica, yo tengo un manager en TikTok. Yo tengo un manager de TikTok que jode con eso ahí mismo, ¿me entiendes? Que si me pasa algo a mi cuenta, yo quiero, me la recuperan de una vez. Esa persona, yo tiré porque él no tenía manager, ¿me entiendes? Esa persona, yo tiré por él para que le devuelvan su cuenta, se la devolvieron la cuenta, pero antes de eso, ya yo lo había subido en mi cuenta que tenía un millón de seguidores, lo siguieron 70 mil gente ese mismo día. ¿Adivina qué? ¿Qué? A mí, me tocó a mí, me tumbaron la cuenta, ¿me entiendes? Yo me cansé de tirar a esa persona. Fulano, ¿tú crees que él me dio un post en su TikTok? ¿Por qué se lo dieron? Nada. ¡Nada! ¿Y sabe qué es eso? Adivina qué ahora. ¿Qué? Yo me hice una cuenta desde cero, chequea. La misma cuenta que yo se la devolví y la que él no quiso subirme. Yo le pasé de seguidoria ahora, para que tú veas lo que dio. Y dice, usted es un pariguayo. No, yo no soy pariguayo. ¿Tú sabes por qué no soy pariguayo? Que no aprende de eso. ¿Tú sabes por qué no soy pariguayo? ¿Por qué? Porque te estoy demostrando lealtad. Entonces, no me tires fuego para yo tirarte flores. Yo no puedo tirarte flores y tú fuego a mí. Pero el tema es que hay una cosa, mi amor, que tú no te has dado cuenta. El leal eres tú. Exacto. Entonces, soy leal. Entonces, no me sale ayuda a nadie. A todo el mundo que se lo lleve el diablo. Aprendizaje, lo logramos. ¿Me entiendes? Logramos que llegara ese aprendizaje. Ahora, no voy a cambiar mi corazón. No. No, no lo cambio. ¿Tú estás bien? Mientras no veas careta sobre mí, no voy a cambiar. De que te veas una careta, estamos divididos ahí mismo. Mensaje a Capricornio. Con lo que viene. Mensaje a Capricornio. Dale. Muchas bendiciones. Gracias por darme la oportunidad. ¿Me entiendes? Mientras la vida yo tenga, te voy a seguir agradeciendo. ¿Sabes por qué? Porque si no me ha sido para Capricornio, hoy en día yo no estuviera aquí. Estoy sentado con todos ustedes que son famosos. Y tú también eres famosos, ¿eh? Porque desde antes, desde antes de yo coger las redes, era fan de ustedes y todavía sigo. Y mira dónde es loco. No, mira, 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 tatuaje, sigue así, que el corazón bonito de Dios siempre lo pruebe. Ahora la fanática soy yo, es que yo soy tu fama. Y yo también, yo soy tu fama. Gracias, tatuaje. Jessica, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.